Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión este video en el cual les quiero enseñar a continuación las primeras imágenes oficiales del nuevo monoplaza de Fórmula 1 de Scudria Ferrari, el F1 75. Y bueno, recordemos que este monoplaza se llama F1 75 porque este año 2022 se cumplen 75 años desde que Ferrari lanzó su primer coche de calle, o sea el 125S y bueno, además los pilotos siguen siendo lo mismo del año pasado. Los pilotos oficiales siguen siendo el madrileño Carlos Sainz Jr. y el monigasco Charles Leclerc para esta temporada 2022 Fórmula 1. También decirles que Ferrari como sabemos estrena nuevos patrocinadores, por ejemplo una empresa suiza de criptomonedas llamada Velas VLX reestrena el patrocinio del Banco Multinacional Español Santander y también llega como sponsor Ceva Logistics que es una empresa de transportes y logística multinacional francesa y bueno, también Snapdragon una marca de microprocesadores estadounidense filial de Qualcomm también se estrena como patrocinador de la Fórmula 1, o sea como patrocinador de Scudria Ferrari este año y como sponsor desaparecen la marca de motores diesel China Weishai, también desaparece la empresa de transportes estadounidense multinacional UPS que fue reemplazado por Ceva Logistics y también desaparece como sponsor Philip Morris a través de su marca Mission Queen que desaparece como sponsor del equipo domicilio de Maranello luego de casi cuatro décadas auspiciando al equipo del cabalino rampante y bueno, y además también tiene como color primario aparte del rojo aparte del característico rojo, el color negro que hace recordar a otros coches icónicos de la escudería domicilio de Maranello además espero que con este mismo coche Ferrari llegue a volver a ganar y a volver a ser campeón mundial tanto en pilotos como en constructores y bueno, pero ahora sin más que decir, ahora vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver al nuevo monoplaza del equipo homicilio de Maranello visto desde el costado derecho y acá podemos verlo de frente precisamente bueno, y acá podemos verlo desde el costado derecho y de frente bueno, y aquí podemos verlo nuevamente de frente bueno, y acá podemos ver a los pilotos de escudería Ferrari con sus nuevos uniformes del equipo de Maranello bueno, y acá podemos verlo a los dos pilotos con sus nuevos trajes antiflamas perdón y acá podemos verlo junto a tanto a Carlos Sainz Jr. como a Charles Leclerc con sus nuevos trajes antiflamas junto al responsable del equipo domicilio de Maranello, o sea, Mattia Binotto bueno, y acá podemos ver nuevamente a Carlos Sainz Jr. y a Charles Leclerc junto con el mencionado Mattia Binotto bueno, y acá podemos ver el nuevo traje antiflamas del monigasco Charles Leclerc y acá podemos ver al piloto español Carlos Sainz Jr. también con su nuevo traje antiflamas bueno, y acá los dos pilotos oficiales del equipo con cuartel general domicilio de Maranello con sus nuevos overoles antiflamas bueno, y acá podemos ver nuevamente a Charles Leclerc con su nuevo traje antiflamas bueno, y acá a Carlos Sainz Jr. también con su nuevo uniforme con su nuevo uniforme ignífugo de piloto bueno, y acá podemos ver a los dos pilotos oficiales del equipo domicilio de Maranello junto a la directiva del equipo con cuartel general domicilio de Maranello vamos a ver que están posando junto con su nuevo coche y vamos a ver ahí todos los auspiciadores que va a tener Scudri a Ferrari este año bueno, como siempre mantiene como su histórico sponsor y además su socio energético a Shell pasamos a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos ver al máximo responsable del equipo con cuartel general domicilio de Maranello o sea, Matías Binotto junto con los dos pilotos, ambos posando con sus nuevos uniformes junto a su nuevo monoplaza y bueno, y esa era toda la imagen que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao